Bienvenidos a la asignatura de Psicología Organizacional. Vamos a empezar con unos datos interesantes para entender la importancia del curso. Ustedes saben que el Great Place to Work publica anualmente la lista de los mejores lugares para trabajar. En esta ocasión salieron las empresas como Atento, Interbank, dentro de las empresas con más de mil trabajadores, y el Hotel Mario, el Hotel Hilton, el DHL Express, como las mejores empresas entre aquellas que tienen entre 251 y mil colaboradores. Ahora, ¿por qué destacan estas empresas? Porque tienen como competencias el liderazgo, la promoción de la innovación, el reconocimiento, el trato justo y equitativo hacia los trabajadores, el bienestar y cuidado del trabajador, la capacitación permanente y el engagement o el fomento del compromiso. Todos estos comportamientos organizacionales que son importantes para decidir si uno trabaja o no en una empresa van a ser abordados en la asignatura. Primero, Psicología Organizacional es una asignatura teórico-práctica que brinda conocimientos y aspectos aplicativos de los diferentes comportamientos que se dan en una organización, tales y como los hemos visto anteriormente. Vamos a ver aspectos tales como la motivación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la negociación, la comunicación organizacional, el clima y la cultura. Mi nombre es Juan José Caneco Aguilar, docente a cargo de la asignatura. Soy doctorado en Administración, magíster en Psicología Organizacional y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Soy facilitador de la metodología Lego Serious Play, Design Thinking, Visual Thinking y tengo una certificación internacional como coach ejecutivo. He publicado cinco libros como el ECO, Evaluación de Competencias Organizacionales, el DECO, Dinámicas de Evaluación de Competencias Organizacionales, el Test de las Dos Personas Trabajando, un Libro de Dinámicas de Grupo y el Test del Dibujo de Rosal. Además poseo amplia experiencia en el área de recursos humanos, experiencia que voy a volcar en el editado del curso. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en la aventura de entrar a la Psicología Organizacional. Muchas gracias.